Este es el unboxing del estuche Molancano en Xiaomi A3 Estos vienen completamente sellados, recuerden que son Molancano original Que vienen delgados, protegen, anti-golpe y livianos Esa es la característica de este estuche Y la diferencia del silicone cage, que el silicone cage viene a veces partido aquí Completamente con una muela completa Aquí viene completamente una muela, este no, este viene completo el estuche Entonces vamos a mostrar el protector como tal Vamos a destapar este lado, ahora solo destapar uno Lo retiramos Lo retiramos Y este es el Este es el protector Viene super liviano Viene en silicona Viene esto que es una base refrigerante Este tipo Este sticker La tecnología Este sticker es para que el celular no se caliente Porque en el silicon cage suele a veces calentarse mucho el celular Sobre calentarse el celular Entonces este sticker es para eso Esta tecnología que tiene el silicon cage Molancano Resiste fuerte Y esta es la parte Que puede doblar Y es Molancano original Si para Siaomi A3 Aquí podemos ver el relieve Es que no hemos alcanzado a ver muy bien por el tema de la cámara Pero es el Molancano original Si para Siaomi A3 En estos tres colores únicamente nos quedan disponibles Y ya está listo Y ya está listo